La Fiesta de Disfraces ¿Has decidido qué disfraz te vas a poner? El de princesa El de hada El de cocinera ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿Por qué no se nos habrá ocurrido a nosotros? ¿Por qué no se me ha ocurrido a nosotros? ¿Por qué no se me ha ocurrido a nosotros? ¿Por qué no se me ha ocurrido a nosotros? ¿Por qué no se me ha ocurrido a nosotros? ¿Por qué no se me ha ocurrido a nosotros? ¡Chuga! 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 mundo disfrazado, Garu no nos reconocerá. Es ideal para una emboscada. Poneos los disfraces. Ahora, mezclaos con la gente. Comportaos como ninjas. Si las cosas se ponen feas, atacad a todos los que vayan disfrazados. ¡Es la banda de ninjas de Tobe! Atacad a todos los que vayan disfrazados. ¡No! ¡Vamos a desmelenarnos! Tengo ventaja por el elemento sorpresa. Puka, si eres tú, ¿dónde está Garu? ¡Es el peor disfraz que he visto nunca! ¡Pareces una margarita chiflada! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Caballeros, ha sido un honor y un privilegio tocar con vosotros esta tarde. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Sí! ¡Es hora de que disfruten las nenas! ¡Archid, genial! ¡Es ganante, fallo! ¡Ah, ya! Y ahora voy a romper tres tablas con los ojos cerrados. Estas tablas las disparan desde esa máquina lanzadora de tablas. ¡Guau, guau! ¡Ahí va! ¿Qué tal, nenas? ¿Os ha molado? Supongo que eso es que sí. Oye, ¿por qué nunca haces nada así para mí? También soy yo una chica. Tú no eres una chica, eres... ¡Chin! ¡Gracias, colega! Pero... ¡Yo soy su novia! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Excepto a Abyo! Así que quieres que Abyo se fije en ti, ¿eh? Entonces, ¿por qué no le preparamos unos deliciosos dumplings de amor a la mostaza picante? Después de todo, el corazón de un hombre se gana a través de su intestino. ¿Eh? O, mejor dicho, su estómago. ¡Ahí ya! ¡Uy, ya, ya, ya! ¿Abyo? ¡Ah, Abyo! ¿Te apetece probar mis dumplings de amor a la mostaza picante? ¡Vaya tela! ¡Qué rico! ¿Qué llevan? ¡Mostaza! ¿Mostaza? ¡Mostaza! ¡Yo soy alérgico a la mostaza! ¡Oh! ¡Ahí va! Estoy muy mal. Tengo que hacer otra cosa. Y el camiche bailarín le dice al pato sedado. ¿Cómo que no eres un silbato? A los chicos les gustan las chicas con buen humor. Lo que debo hacer es reírme con todo lo que diga Abyo. ¡Rápido! ¡Ven rápido! ¡Santa se ha caído al pozo! ¡No, de verdad! ¡Se ha caído al pozo! ¡Chin! ¡Estás bien! ¡Olvídalo! ¡Le salvaré yo solo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué curioso! ¡Creí que era una chimenea! ¡Fingiré estar en peligro! Así tendrá que salvarme. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Pura perfección! ¡A la bojí! ¡Quiero que me secuestres! ¿Cómo dices? Este es el trato. Si finges que me secuestres, te daré un bote muy grande de gomina para el bigote. ¡Engomíname! ¡Engomíname! ¡Ajá! ¡Mírame! ¡Yo solo me preocupo de mis asuntos! ¡Ajá! ¡Creo que voy a secuestrarte! ¡Oh, no! Espero que no haya ningún chico encantador por aquí que me lo impida. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Caílla! ¡Toma! ¡Se te ha caído esto! Gracias. No hay de qué. Y buena suerte con la escena. ¿No ha colado? Toma tu bobina para el bigote. ¡No dejes que se vaya, Mugi! Si la secuestramos de verdad, puede que consigamos más productos de cosmética. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué realismo! ¡Cógedla! Ahora pediremos un rescate por ella. ¡Eh, zombies! ¡Quién sabe escribir! No sabía que supieras el idioma de los zombies, Buca. Piensa en el estilado que tendrás. ¿Qué? ¿Contentos? No hay zombie que se me resista. Buca, yo quiero que me salve Akio. Disfruta de un relajante y ácido baño. ¡Akio! 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 ¡Ay! ¡Akio! 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 ¡Sin mi bigote no tengo fuerza! ¡No soy nada! ¡Vaya tela, Chin! ¡Eres requetechula! ¡Eres mucho más guay que las otras chicas! Aunque me hubiera podido defender yo solo. ¡Esto no ha terminado! ¡A Muji no se le derrota tan fácilmente! ¡El bigote me crecerá pronto y entonces volveré! ¡Lo sentimos! ¡Oye, para! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Atrás, gato gigante! ¡Toma esto y siéntate! ¡Párate! Bueno, bueno. Así que aquí estamos en el famoso restaurante Equivoca. Muy bien. Hola, me llamo Kua. Creo que en este lugar sirven los mejores fideos yajang del mundo. ¡Esta pasta es deliciosa! ¡Es fantástica! ¿Quién es el cocinero? ¡Hola! Solo quería deciros que preparáis la mejor pasta que he probado jamás. La proporción de huevo y pasta es perfecta. Y me ha parecido notar un toque de pimienta del norte de Sessuan. ¡Eso es! Se puede saborear el cariño que ponéis en cada plato. ¿Nunca nos habían dicho algo así? ¡Nunca! ¡Oh! ¿No hace un poco de calor? ¡Oh! ¿Será que estamos enamorados? ¡Oh! 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 Bueno, gracias de nuevo. Sois los mejores. ¿Los mejores? ¡Qué mujer tan fascinante! ¡Como una tarta en su punto! ¡Picante! ¡Oh! 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 ¿Una cita? ¿Con los tres? ¡Qué gracioso! ¡Uka! ¿Qué es lo que haces? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué, chicos? ¿Sois aventureros? ¡Vivimos para la aventura! ¿Qué tal algo de peligro? Pues chachi. ¿Ariesgar la vida en actos heroicos solo por placer? ¡Sí! ¡No! ¡Yo quería decir que no! Estoy harta de saltar de lugares inmóviles. No me resulta excitante. ¡Nos veremos abajo! ¡Woooh! ¡Qué subidón! ¡Woooh! ¡Y... ¡Me suelto! ¡Venga! ¡Está chupado! ¡Está chupado! ¡Recuérdame! ¿Para qué estoy haciendo esto? ¡Para que Kua nos quiera! ¡Mira! ¡Puka no teme a la altura! ¡Y solo es una niña! ¡Woooh! ¡Vamos, Chigo, ánimo! ¡Aoah! ¡Faaaah! ¡Eee! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Oh! Mejor que nunca. Me siento... Nadie ha bajado el Everest en tabla de Snowboard. No me digas. ¡Qué subidón! ¡Qué nervios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Vamos, Lingüini! Vuelve a recordarme para qué hago esto. ¡Mira! Puka lo está haciendo. Esa es la parte más empinada de la montaña. Eres todo un machote. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Espero que no te importe mojarte, tío Dumplin. No. Pero no sé si me gusta bucear con tiburones. Para eso es la jaula. Vamos. Los tiburones no nos van a esperar todo el día. Te toca. Yo no me meto ahí. Mira. Puka está en el agua, sin jaula ni nada. ¿No? ¡Ay! ¡Eh! ¡No es para tanto! Verás cómo duele eso mañana. Es la mejor cita que he tenido nunca. ¿Acaso estás impresionada? Veo que no os gustan los deportes de riesgo. Pero me gustáis por lo que sois. ¿Podríais prepararme un plato de vuestra suculenta pasta? ¡Hora de cocinar! Es increíble. Sois encantadores. Pero no puedo salir con los tres. Así que tendré que elegir. A ver. Elijo. ¿Dónde está mi pedido? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Esto tiene pinta de aventura! ¿Qué le voy a hacer? ¡Las mujeres me adoran! ¡El que vale, vale! ¡Tengo el guapo subido! Bueno, al menos seguimos teniendo nuestros otros amores. ¿Nuestro restaurante? ¡Pesante! ¡Oh! 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 ¡Y... ¡Puca! ¡Jajaja! ¡Pum! Bueno, mi sudoroso amigo, pronto llegaremos a España para participar en... ¡Los encierros de toros! ¡Y para comer un montón de paella! ¡Vamos a darnos un festín, mi hambriento amigo, antes de participar en los encierros de toros! ¡Ay, esa música me encanta! ¡Oh! 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 ¡Este chavalín que veis aquí tiene mucho éxito con las chavalitas! ¡Hombre, trae otro y sigue trayendo! ¡Garu participará pronto en los encierros de toros! ¡Sí! ¡Todo está saliendo según mi brillante y siniestro plan! ¡Viva Toby! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Uy! ¡Ah! Bueno, mi bravo amigo, hemos comido mucha paella y nos hemos ganado los corazones de muchas chavalitas! Ahora nos enfrentamos a la última prueba de valor, los encierros de toros. ¿Sólo hay un toro? Pues sí, los demás se están echando a la siesta. ¡Menos este! ¡Ay! ¡Bua! ¡Un toro es fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala, Abyo! No sabía que estabas en España. ¡Corre, Garu! ¡Corre! ¡Corre todo lo que puedas! ¡No te olvides de indicar bien! ¡Ah! 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 ¡Oh, eh! ¡Ah! 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 Muy bien, torerillo. A ver si te gusta esto. ¡Morcilla y chorizo! ¿Cómo puede un toro disparar estrellas de ninja por el hocico? En este encierro ocurre algo muy raro. Nunca te pongas cerca de los cuartos traseros de un toro, muchacho. ¡Toro, toro, toro! Hasta luego. Por una vez el toro gana. Voy a meter a Garu en un tazón de gazpacho. ¡Bravo! Si la matadora Pucca quiere tener el mismo destino que Garu... Muy bien. ¿Así que crees que me puedes torear con esa muletilla? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias! Ahora vas a saber lo que es bueno. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Eh! ¿Qué está haciendo Tobe ahí? No sé, pero debe de oler muy mal. ¡Oh, ay, 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 uy, 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 uy! ¡Ai, ai, 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 ay, ay, ay! ¡Oh, ayy! ¡Olé! ¡Oh, ey, ay, 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 ay! ¡Sylogan! ¡Hole! ¡Cero! ¡Oye! ¡Oye! Me apetece algo exótico. Para comer. Gracias, querida. ¿Moshi, moshi? ¿Hay? 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 ¿Domo arigato? Pedido especial de sushi para el maestro Sho. Envío gratis. ¡Ay, sí! Está buenísimo. ¿Qué hace esto aquí? ¡Vaya tela, Susi! ¿A dónde irá esta cinta transportadora? Seguro que algún reino mágico. Reino mágico, ¿eh? Pues se parece mucho a Japón. Por las luces parece mágico. Vamos a dar una vuelta. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bravo, Pucca! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, bravo! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bravo, Pucca! ¡Ahí va! ¡Mira qué kimonos! ¡Vamos, Pucca! Oye, Garú, mira esto. Lucha japonesa. Vamos a reírnos un rato. ¡Adiós! ¿Y llaman a esto lucha? Solo se están empujando el uno al otro. ¿Y qué les pasa en el pelo? Los luchadores de sumo son los atletas más respetados de Japón. ¿Cómo pueden ser tan respetados si están en pañales? ¡Eh! ¡Estáis demasiado gordos para luchar! Así que queréis pelea. ¡Vosotros lo habéis querido! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Pie! ¡Oh, oh, oh! ¡Mis ojos! ¿Por qué haría alguien una cosa así? ¡Ayúdame! 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 ¿Tanta pamplina para una pelea? ¡Venga, vamos! ¡Nácata! 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 Ningún gordo como tú puede moverse tan rápido como yo Estoy aquí, ahora estoy acá Vallenato, ¿me estás buscando? Alguien tiene que hacer algo, yo no duraré mucho ahí abajo He visto cosas horribles ¡Mira, Puka! Estoy viendo en el culo a Garu ¡G-A-R-U! 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 ¡G-A-RU! 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 ¡G- Es la primera cosa guay que le veo a un luchador de sumo. ¡Campa de la panza! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tu momento de tamaño! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ay! ¡Ha sido genial! ¡Vaya tela! ¡Qué televisión más grande! Si un guerrero de Esparta patina sobre litros de yogur griego, ¿haría ruido? ¡La filosofía no es nada comparada con la fuerza bruta! ¡Sosócrates! Es que no somos hombres civilizados y amantes del yogur. Resolved vuestras diferencias con una serie de retos físicos. Y hacedlo desnudos. O con togas. El público me adora. ¡Hay un problema en la cocina! ¡Caramba! Esto me agrada. Decreto que a partir de ahora haya una antorcha en todos los Juegos Olímpicos. ¡Muy bien, Puga! Te convertiré en la diosa del deporte. ¡Ve abajo con tus mortales! Humildes mortales, levantaos para recibir a la diosa de estos juegos. ¡Uuuu! 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 Embadurnadme de aceite de oliva, chicos. ¡Uuuu! ¡Uu! ¡Estos juegos, yuyuyo, yuyo, yuyo! ¡Serán recortados, yuyoyoyoyoyoya, yuyayoyoy! ¡Uyaa! ¡Como los de tu total humillación, Garu! ¡Juelos! Me pido cara de Pukka ¡Genial! Yo elijo el primer evento Y elijo ¡El boxeo! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Oh, Pandora! ¡Qué caja más bonita! ¿Quién pensaría que en esta caja tan linda Está lo más diabólico del mundo? Dile a Garu que es un amuleto de la suerte para ganar Pero ganaré yo, claro ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡No! ¡Que alguien lleve un médico! ¡Ay! 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 ¡No hay nada que duela más que esto! ¡Ay! ¡Ay! Ya está ¡Gana, Garu! ¡Oh, bien! Los peces harán la carrera por mí Después de todo No hay mejores nadadores que los peces De repente me apetecen calamares con queso feta ¡Uy! ¡Cocorro! ¡Ayudadme a sacarme estos peces del bañador! ¡Garu gana de nuevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 Una mirada al terrible rostro de Medusa Y Garu se convertirá en piedra Y yo me convertiré en el ganador victorioso ¡Oye! ¡Garu! ¡Mira esto! ¡Te sientes un poco agarrotado! Creo que esto me va a doler Mi increíble plan Es totalmente increíble Carta para Tobe Oh, Hermes, estaba esperándote Necesito eso para hacer mi trabajo ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Ahora llegaré volando a la meta ¡Oh! Dejad mis sandalias con alas en par Garu, vuelve a ganar Mirad a Pucca Creo que inmortalizaré este momento Hércules, Orión y Pegaso Forman el resto de constelaciones griegas Pero de todas ellas La favorita es La del divertido amor ¡Ja, decompilarlas! ¡Ja, depilarlas! ¡Ja, depilarlas! ¡Ahí ya! No está mal Oye, Garu, ¿sabes qué día es hoy? Ya sabes, el del G-A-T-O Los pinchazos de mío ¡Ya sabes, la vacuna anual! ¡Uy! ¡Me habrá oído! ¡Alto! Tú ve por aquí y yo por allí ¡Ajá! ¡Ya te tengo, mío! ¡Ningún gatito puede ganar al maestro del Kung Fu! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Vamos, Garu! ¡Atrapado como un ratón! ¡Lo tengo! ¡Voy! ¿Qué ha sido eso? ¡Vara! ¡Eh, chicos! ¿Jugáis con nosotras? ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? Eh, he tenido que ocuparme de unos asuntos gatunos muy importantes ¡Sí! ¡Ay! ¡Podemos ayudarte! Lo único que tenemos que hacer es pensar cómo lo haría un gato Observad ¡Miau! ¡Mira! ¡Ricas sardinas! ¡Uy! ¡No deberíais usar pescado fresco con bucebo! ¿Y crees que un estúpido gato notará la diferencia? ¡Han picado! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Tengo una idea! ¿Qué gato rechazaría a dos palomas gigantes? Cuando mío llegue, lanzaré la jaula sobre él ¡Esto es humillante! ¡Empezad a picotear! ¡Venga! ¡Actual como palomas! ¡Oh! 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 ¡No funciona! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Si tú estás aquí, ¿quién maneja la jaula? ¡Excelente plan, Garu! Hemos actuado como un gato Pero la clave es actuar como lo haría un fiel gato de ninja Y un fiel gato de ninja Siempre lucha para proteger a su amo Ahora me vengaré de ti, Garu ¡Ya es nuestro! Quiero decir, ¡venganza! ¡venganza! A un verdadero ninja nunca le pillan desprevenido ¡Pues no acaban de atropellarme! ¡Vaya! ¡Ay, polines! ¡Te tengo! ¡No! ¡Ah! ¡Y-h-h-h! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ya está! No ha sido para tanto, ¿no, mío? Un gato ninja asustado de una inyección. Creía que los ninjas no tenían miedo a nada. ¡Reglas del Kung-Fu! Ya que estás aquí, Abyo también. Tú tienes que vacunarte. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!